¡Suscríbete al canal! 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 ayan woghatan aytilmanine kuka an al-gidi ebeiren debeirelle eda digmada johar eedaFusimada bashir aaladaradikulmia johar alka warka subaha adkadiki isan iisan waa adkakadu kolmia magaladu Mugdisha mermkanakbarad kadi bada turkiga aya diaar uaha inu martigil yoo xhir madhaxayad uldaxa ya ukrain ia rooshka silloos wa afjaro da gala ka yoo jiri madhaxwyin ragjibdayb orda gaan kedibodha adala uleya sya idikyis ukrain en el primer lugar de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. ¡Guda haan warki subaxa atka lasu uoteen idha addu kolmiena wanaga intadegi istiela saaka!